¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo te conozco a ti, Samara Eras soldado del FLU Contra los rusos Sí Hace años Hace mucho Escúchame y no hables Vamos a secuestrar este avión La tripulación, los agentes son de los nuestros Y tú también Por Urziquistán Vamos Arriba ¡Tiene un arma! Agente federal, suelte las armas No, 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 por favor, hay más ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡El mundo al suelo! ¡En nombre del FNU! ¡Es la hora! Vamos a descender Dame el chaleco Hola, Samara Lo has hecho mejor de lo que esperaba ¿Quién te crees que eres? Aquí La importante eres tú, Samara ¿Qué es esto? Historia Quítamelo, pedazo de hijo de puta Lo que harás te convertirá en una heroína, Samara Nadie te creerá No soy una terrorista No Eres una rebelde alentada por Farah para luchar contra Rusia Luchas por la libertad Eres ruso El avión está lleno de rusos ¿Vas a matar a tu propia gente? Yo no los mataré Serás tú Estamos a ocho mil pies Por Urziquistán, por tu familia Samara ¡Que no quede rastro! ¡Toma el maldito móvil, joder! ¡Hemos parado! ¿Eres terrorista? No Pues lo pareces Cogerla ¡Ayudadme! ¡Dadme el móvil! ¡Toma el maldito móvil, joder! ¡Esto es que eres! ¡Tenemos que desactivar la bomba! ¡No! ¡Dejadme! ¡Tengo que coger ese móvil! ¡Deprisa! ¡Dónde está el maldito móvil! 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 ¡Dónde está el maldito móvil!